como estamos mi raza buenos días aquí subiendo un vídeo miren lo que andamos demoliendo una chimenea nos tocó eso se puede decir hoy nos tocó una chimenea miren con la llevamos ahí está la poderosa de arriba miren así es mi raza miren cuando usted demuela mi raza una chimenea siempre pelea a los lados nunca y medio y nunca le corte las varillas cuando tú le das con la máquina o le das con la almagana o el marro la varilla causa vibraciones por dentro de los ladrillos y eso causa que se afloje que se afloje y sea más fácil que se desboronen los ladrillos mi raza apenas ni como una hora y casi está abajo no está mi raza miren el proyectito ya salgamos ya estamos listos para espera inspección y ya añadir este esta casa me raza va a ser de dos niveles de dos niveles no más que ahorita estamos un poco retrasados con los permisos pero por ahí vamos mi raza ahí está otro videito más de tu amigo el führer suscríbete a mi canal cada vez somos más y déjame abajo a tu comentario y si quieres que te suba un vídeo gracias raza nos vemos nos vemos